La información sale a surgir por un comunicado del Ministerio Público, la Fiscalía Atención Primaria de Panamá Este. Ahí lo pueden observar, DJ Nasa, DJ Nash, 37 años, Máximo Castillo es su nombre, reside en la barriera San Martín, Pacora Calle. Principal es un DJ, así que esta desaparición que se suma a más de 20, que aparecen en la página web del Ministerio Público, en la sección de desaparecidos, va a tomar, está tomando relevancia por el hecho de ser una figura pública, 37 años, según las características físicas, elementos distintivos del cuerpo y fisionomía de este ciudadano panameño, de 37 años, él mide 1,70 metros, es de test trigueña y tiene una serie de tatuajes, sobre todo en su tobillo y en ambos brazos, uno de esos tatuajes es un arma de fuego. El 16 de agosto, Katia, amables televidentes, se da la desaparición en la fecha que indican los familiares, el 16 de agosto fue el último día que supieron de su paradero y también hay otras personas de género masculino que han desaparecido en menos de dos meses. Vamos a observar ahora la fotografía de Yafep Omar Tejada, igualmente de una edad similar a DJ Nash, este caballero, bueno, el que están, ese, correcto, él tiene 35 años de edad, fue lo último que supieron sus familiares que iba a hacer un acarreo en Panamá Norte, es decir, Chilibre, que es el corregimiento, ya que colinda con la provincia de Colón, él, 35 años, según sus familiares, siempre que iba a hacer acarreo, él llamaba a su esposa, a su pareja, para informarle la ubicación de su destino en ese momento y sin embargo, lo último que supieron es que iba a hacer este acarreo en Quebrada Ancha, en un sector cercano al corregimiento de Chilibre. El equipo de Next Noticias de esta servidora se comunicó con un familiar hace unos 10, 15 minutos y una dama con voz muy angustiada dijo que no tienen ninguna información sobre este Yafep y tampoco del vehículo, sabemos redes sociales, amables televidentes, surge mucha información y ya se había dicho que se había ubicado, pues sin embargo, los familiares indican que no, el Ministerio Público no lo ha confirmado, así que siempre los medios de comunicación responsablemente, llamamos a los familiares o esperamos un comunicado del Ministerio Público, entidad que por manante constitucional tiene la facultad de investigar y ellos indican pues que en caso de este joven no se ha encontrado los familiares, así lo han dicho, en el caso de Yafep, la familiar indica que no puede dar por menores de la información del Ministerio Público sobre qué prácticas, qué diligencias están practicando para poder ubicar a este ciudadano panameño desaparecido también en el mes de agosto, el 20 de agosto. Ahora sí, vamos a pasar con la fotografía de otro joven, este joven que Gironi Harry, Montero Harry. Él también auxila entre la misma edad, 35 a 37 años, ahí pueden observar, la última vez se le vio Monte Oscuro, San Miguelito, Monte Oscuro, San Miguelito, recordemos que Monte Oscuro es un sector que colinda entre Pueblo Nuevo, Distrito de Panamá y Distrito de San Miguelito, él residía en esa área, también desapareció junto a su vehículo entre el 20 y el 15 de agosto, fue la última vez que se le vio, ahí pueden observar la fecha, 20 de agosto, si no me equivoco, y él también tiene varios tatuajes en su cuerpo, en este caso el equipo de Noticias se comunicó al número que aparece en pantalla y no hubo respuesta, sin embargo tampoco se ha informado por parte del Ministerio Público que se haya dado con la ubicación de este ciudadano panameño. Llama la atención, Katy, que los tres desaparecidos que le acabo de mencionar oscilan entre las mismas edades, es decir, son personas adultas, jóvenes, adultos, joven como lo denominan los sociólogos, es decir, que hay una preocupación latente porque cuando son adolescentes usualmente se dan esta etapa de rebeldía que los jóvenes deciden irse de sus casas temporalmente, que es el caso del 95, 90% de las adolescentes que aparecen en las redes sociales, en la página web del Ministerio Público que están desaparecidas y a los días descubren que se fueron con una pareja sentimental pues este caso de estos jóvenes alarma porque es un escenario totalmente distinto al ser personas adultas jóvenes, personas de 35 a 37 años, 32 años y que tienen una vida pues familiar ya hecha, en unos trabajos posiblemente ya estables, el señor Yafet era un comerciante independiente, se dedicaba a la carrera. Ahora vamos a observar la imagen que de la señora América Samudio porque también se da, aparece en la página web del Ministerio Público personas de género femenino. Esta desaparición si no es reciente se registró en el mes de diciembre del año 2018, dos de sus hijas viven en Estados Unidos y también el equipo de NX Justicia se ha comunicado con ellas, indican que el Ministerio Público está haciendo lo propio para poder ubicar a la señora América. Ahí hay un dato curioso, ella desaparece cuando después de hacer una diligencia a una sucursal bancaria en el sector de Balboa Corregimiento de Parque Lefebre, según sus hijas, una de sus hijas nos informó que ella residía en su casa y le alquilaba la habitación a una ciudadana extranjera y el banco indicó que ella no salió con dinero, sino que el cheque ella lo cambió y los depósitos de destino salió con dinero en efectivo. La última vez que fue vista la señora América Samudio fue a esa sucursal de un banco en el sector de Balboa. No se ha sabido nada de ella. Sus hijas, sobrinos, sobrinas han indicado que la señora América Samudio, como pueden observar, es una persona de la tercera edad. Sin embargo, sus parientes indican que ya estaba lúcida mentalmente y físicamente. De hecho, hablaron con ella horas antes de ingresar a esa sucursal bancaria. Todas las semanas, el equipo de NX Noticias le presenta el segmento Casos sin Resolver. Para la próxima semana le tendremos un segmento especial con entrevista de familiares, ya que últimamente en menos de dos meses, como les repito, se han dado desapariciones de personas, adultos jóvenes, de caballeros y el último que se ha dado a conocer en el caso de DJ Nash, DJ Nash desapareció el 16 de agosto. Este caballero es un DJ y sus familiares están sumamente preocupados por su extraña desaparición. Más de 15 días, Katy, desde que no saben sobre el paradero del señor Máximo Castillo, de 37 años. Soy Linda Brand, retorno con usted.